Música Buenas noches amigos de todo el país, bienvenido nuevamente a Edición Nocturna, soy Miguel Guerrero y estoy acompañado, como casi de costumbre, con nuestro compañero Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Muy buenas noches, gracias por aceptar estar aquí nuevamente, ¿no? Sí. Tres veces a la semana. Sí, espero mantenerme aquí contigo, acompañado. Bueno, yo creo que hay dos temas importantes que vamos a tratar de plantear en el día de hoy. Que tienen que ver primero con las primarias abiertas. Ese no es un expediente cerrado todavía, evidentemente, a pesar de que el Senado lo aprobó en segunda lectura y tiene ya que conocerse según los estatutos del Congreso de la República, tiene que pasar necesariamente a la Cámara de Diputados para que cuya aprobación en dos lecturas convierta ese proyecto de ley. Y luego vamos a hablar, en un segundo segmento, de la elección de un nuevo presidente de la República de Cuba, en la persona del ingeniero Miguel Díaz Canel Bermúdez, quien fue escogido por la Asamblea Nacional, el Parlamento. En Cuba, como en regímenes similares, los presidentes no se escogen a través del voto universal de los ciudadanos, sino a través de los grupos y los sectores que controlan el poder en esas naciones. Bueno, Miguel, tal como habíamos dicho, lo de la aprobación en el Senado ya era una especie de... ¿De pan comido? Sí, se veía fácil desde que se dio la decisión en la comisión de senadores, se rindió ese informe a favor de las primarias abiertas, que era el único punto conflictivo, el único punto que faltaba quizás por definir dentro del proyecto de ley de partidos. Anoche se aprobó en segunda lectura con algunas modificaciones, pero tengo entendido que todas fueron modificaciones de forma, no tocan para nada el fondo del proyecto. Como decíamos antes, un proyecto bien amplio que abarca todos los aspectos que se han estado discutiendo durante todos estos años y que solamente el tema de las primarias, de la modalidad de primarias, ha sido el que ha enfrentado a algunos sectores, sobre todo los sectores del Partido de la Liberación Dominicana y pienso que este conflicto ha arrastrado a otros sectores que quizás en otras circunstancias estuvieran asumiendo una posición distinta. Es decir, hay algunas figuras de la política dominicana que han dicho en ocasiones anteriores, han expresado su simpatía con el modelo de las primarias abiertas, sin embargo ahora tienen otra posición por un tema coyuntural. Sí, y el tema es que algunos partidos cuando no están en el gobierno creen que oposición significa oponerse a todo cuanto se hace en el ámbito oficial. Mire, el artículo mío de hoy en el periódico El Caribe, en la columna mía diaria del periódico El Caribe, planteo el tema de las primarias y digo que el doctor Lionel Fernández, presidente tres veces de la República Dominicana, quien está empeñado con su grupo, liderando su grupo, de que no se celebren, que esa ley no se apruebe con primarias abiertas, porque según él eso contradice el espíritu y la letra de la Constitución de la República y porque contriña el derecho que tienen los militantes de una organización para escoger libremente a lo interno de ese partido los candidatos o los dirigentes de esa organización política. Pero ocurre que el doctor Lionel Fernández, que se opone a las primarias abiertas, está usando su propia modalidad de primarias abiertas para fortalecer su precandidatura presidencial en el PLD. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, porque él está recolectando firmas de adhesión a su figura como potencial candidato del PLD. Y lo está haciendo fuera del partido. Y ha ya recolectado, según ellos dicen, 750 mil firmas. Lo que significa que tienen alrededor de 300 mil firmas más que el número de militantes que aparece en el padrón del Partido de la Liberación Dominicana. Como ustedes saben, ese padrón se congeló hace mucho tiempo. Y en el PLD se suspendieron las inscripciones del partido después de las elecciones o antes de las elecciones del 2016. De manera pues que ese padrón no ha crecido. Y el doctor Lionel Fernández ha tenido que acudir o recurrir a personas que no son miembros de su partido para consolidarse como precandidato de su organización política. Eso es una modalidad abierta y definitiva y decidida y muy clara de primarias abiertas. ¿Qué significan las primarias abiertas? ¿Y por qué mucha gente que no pertenece a ningún partido las apoya? Miren, todo el mundo sabe que en este país hay alrededor de 6 millones de electores. Es decir, el padrón electoral tiene 6 millones de electores. Es decir, que hay 6 millones de personas en capacidad y con edad suficiente para ejercer el sufragio en cada proceso electoral. Pero ¿qué ocurre? De esos 6 millones, alrededor de un millón y medio, o mucho menos, está inscrito formalmente en partidos políticos y milita en partidos políticos. ¿Por qué usted dice eso? Se pueden preguntar ustedes. Bueno, yo lo digo porque el padrón electoral del PLD conocido ronda por los 425 mil, o 450 mil si usted quiere. El padrón del PRM, de acuerdo con las informaciones que brindaron en la reciente convención para escoger sus principales dirigentes, ronda alrededor de 450 o 500 mil. No llega, entre los dos partidos mayoritarios, no llega a 950 mil. Y ninguno de todos los otros partidos, los 26 o los 100 mil partidos políticos que puedan existir en la República Dominicana, no llegan al millón de votos, ni llegan ni siquiera a 500 mil. Entonces, porque podemos claramente establecerlo por la cantidad de votos que han conseguido sucesivamente en todos los procesos electorales que han pasado aquí en los últimos 10 o 15 años. De manera, pues, ¿qué significa eso? Que de 6 millones de personas aptas para votar, solamente alrededor de un millón y medio, y cifras muy exageradas, si se quiere, militan en partidos políticos. Lo cual quiere decir que 4 millones y medio de electores dominicanos, tres veces la cantidad que está inscrita en partidos políticos está vedada o se le está prohibida por el concepto de primaria cerrada participar en la selección de los candidatos de los diferentes partidos. Eso significa que al final, como ha sucedido en muchos procesos electorales, el dominicano que no milita en un partido que forma parte de la mayoría tiene que acudir a las urnas para votar por alguien que él no participó en su elección y que probablemente no tiene ninguna simpatía ni espera nada de ese candidato. Lo que persiguen las primarias abiertas es que la elección de los candidatos se dé con un carácter universal. Es decir, que cualquier ciudadano inscrito en el padrón electoral, con el padrón electoral de la Junta Central Electoral, pueda votar en cualquier partido por el candidato que entienda que reúne las mejores condiciones para ser candidato, no ya para ser presidente. Y usted dirá, ah, bueno, pero, ¿y entonces? ¿Podrá votar por todos los partidos? No. El peligro de que un partido mande a su militante a votar por un candidato malo de otro partido no se puede dar porque si yo soy de un partido y voy a votar por un candidato malo de otro partido, y espero que me entiendan, yo no puedo después votar por mi candidato en mi propio partido porque si se hacen simultáneamente y con el padrón de la Junta Central Electoral, nadie, como sucede en las elecciones generales o en las elecciones para congresos y municipios, nadie puede votar dos veces porque la doble votación está prohibida por las leyes dominicanas. Eso es muy claro. Y ese es el actual esquema que tenemos de que los partidos normalmente hacen, bueno, ellos hacen convención de delegados, pero utilizan el sistema que ellos prefieran al momento de seleccionar sus candidatos. Tiene no solamente esa limitación que tú mencionabas de que solamente quizá un millón y medio de personas están inscritas en los partidos. Cuando uno ve los padrones de esos partidos y ha ocurrido históricamente, creo que en todos los partidos, se encuentran personas que votan. Además de eso, personas que están en uno, en dos y hasta en tres partidos. También aparecen personas muertas, personas que no tienen derecho al voto. Todo eso ha aparecido. Cada vez que hay un proceso interno de un partido, se producen todas estas denuncias. Nos enteramos gracias a que los precandidatos afectados entonces denuncian las situaciones. Es una de las inconveniencias, de los defectos de este modelo, que es el que se intenta cambiar. Mire, yo le voy a poner un ejemplo de lo que puede suceder con las candidaturas que se escogen en primarias cerradas. Por ejemplo, mi nombre. Miguel Elías Guerrero Sánchez. Yo puedo votar como Miguel Guerrero, puedo votar como por Elías Sánchez, puedo votar como Miguel Sánchez y puedo votar como Elías Guerrero. O puedo votar como Elías Miguel, que Miguel es un apellido muy común, especialmente de personas, de familias de ascendencia árabe. Y puedo votar también por Elías Miguel, porque Miguel es también otro apellido muy frecuente o muy extendido en la República Dominicana. Hay numerosas familias también de ascendencia árabe que tienen ese apellido. Y usted lo conoce. De manera, pues, que la única manera, a mi entender, hasta que no se consiga un sistema mucho más apropiado y más fidedigno y transparente, la mejor manera, la manera más fiel de escoger candidaturas que respondan realmente al sentimiento genuino de los votantes dominicanos son las primarias abiertas. Y no hay ningún peligro de trastrueques, de votos y nada de eso, de lista ni nada, porque es con simultáneamente, es decir, en el mismo día, a las mismas horas y con el mismo padrón electoral. Si cuando usted vote en un partido, ya usted votó ese día y no podrá volver a votar. Yo creo que esa es la mejor garantía que tenemos hoy los ciudadanos para que la elección de los candidatos para las elecciones del año 2020 sean lo más transparentes posible. Y de ahí resulten los mejores candidatos, por supuesto. El tema va a la Cámara de Diputados ahora y sabemos, tenemos conocimiento de muchos diputados que gustan, o sea, prefieren este modelo, saben las ventajas de este modelo, pero no se atreven a expresar su posición de manera pública porque la lucha coyuntural que hay, esto se lo van a englobar como de un sector determinado. sin embargo, como te decía ahorita, hay figuras que tienen su posición que la han expresado desde hace mucho tiempo como el presidente Hipólito Mejía. Incluso... Y Tobiso no, lo ha dicho claramente. Sí, Tobiso no, que siempre ha sido un abanderado de las primarias abiertas a pesar de que su partido, la línea oficial que tiene ahora es en contra de ese modelo. Pero esa es una diligencia cuestionada por una decisión del Tribunal Superior Electoral. Y se va a ver la diferencia de los votos cuando llegue. Ahora, en el día de ayer, 34 diputados que siguen al doctor Leónel Fernández anunciaron que han formado un bloque para votar en contra de las primarias abiertas cuando se conozca el proyecto de ley ya aprobado por el Senado. A mí me parece, yo pensaba y realmente creía que el respaldo que tenía el doctor Leónel Fernández en la Cámara de Diputados superaba los 34 votos. Y posiblemente en el momento en que se produzca eso, fiera la tradición dominicana, posiblemente esos 34 se podrían reducir a 24 o a 26. ¿Quién sabe? A mí, yo tengo la impresión, tengo el pálpito de que a través de negociaciones con la oposición y con los propios agentes de su partido, la fasión que encabeza el licenciado Danilo Medina dentro del Partido de la Liberación Dominicana se está agenciando o ya se ha agenciado los votos suficientes en la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Diputados para que el proyecto de ley de partidos políticos con las primarias abiertas se convierta en una ley de la nación. Yo creo que sí, que es un proceso que tiene que estar en marcha. El presidente de la Cámara de Diputados que debe en algún momento colocarlo en agenda porque es un asunto de procedimiento, sin embargo, la declaración que veo de él del día de hoy parecería como que él tiene la intención de no engavetarlo pero por lo menos darle la más vuelta posible al proyecto porque él está hablando de mesa de diálogo, de concertación, de qué opinen. Realmente ese proceso se hace antes de los proyectos, no después de él. No, pero además eso tiene otra lectura obligada y es el hecho de que quizás la fasión del doctor Leónel Fernández se esté fraccionando y esté también muy fracturada al igual que evidentemente la unidad del partido lo está porque la manera en que se pronuncian y se expresan públicamente ya fuera en el plano personal de una manera muy poco caballerosa y grotesca yo podría decir dirigentes de una fasión contra dirigentes de otra fasión indica claramente que las cosas no están bien dentro del partido de la liberación dominicana y que posiblemente está más cerca de lo que se podía pensar de una posible división o de una posible diría yo escisión cuya dimensión es imposible predecir ahora pero de que el partido está fracturado evidentemente está fracturado y que las posibilidades de una concertación que evite que esa fractura se agrave no parece no se ven a simple vista no se ven a lontananza en este momento y debemos esperar yo creo que el tiempo dirá y cuando esto baje a la Cámara de Diputados uno podrá por lo menos observar el nivel en que la división o las diferencias internas han alcanzado en el partido de la liberación dominicana que solamente habría que dar una vuelta por Twitter y ver algunas cuentas algunos pronunciamientos que están haciendo para confirmar eso que usted está diciendo de cómo están caldeados los ánimos bueno dice el vocero de prensa del presidente del expresidente Leónel Fernández que los senadores que votaron a favor de su partido que votaron a favor de la ley de partidos con las primarias abiertas son unos pica pica y dice el doctor Franklin Almeida una persona de mucho nivel profesional es rector universitario ha calificado de perros baratos de perros callejero a los senadores que votaron de manera que ese tipo de lenguaje nunca se había observado y visto no solamente a nivel de un partido sino en las relaciones agrias que han existido aquí entre un partido y otro bueno vamos a hacer una pausa cuando regresemos vamos a hablar un poco Héctor y yo sobre la elección de un nuevo presidente en la República de Cuba de la República de Cuba de la República de Cuba de la República de Cuba